Esta situación que ocurrió en San Antonio, Texas, la directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Aida Ruiz García, reportó que el saldo de la tragedia migrante de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, dejó como saldo seis oaxaqueñas víctimas, de las cuales cuatro murieron y dos más fueron hospitalizados. Ya uno de ellos fue dado de alta y obtuvo su visa provisional, el otro sigue todavía convalesciente según los datos que se tienen hasta el momento y que ha dado la autoridad. La funcionaria estatal dijo que todos los restos humanos arribaron a Oaxaca después de 17 días de espera de los familiares que lucharon por todos los medios para alcanzar su repatriación para realizar los funerales en sus pueblos natales. Afirmó que los gastos por los traslados de los migrantes muertos a sus comunidades de origen los cubrió al 100% el gobierno federal y por parte del gobierno estatal fue el acompañamiento para tramitar visas humanitarias. Mira, este fue un proceso en donde el señor presidente de la república, en una de sus conferencias de prensa que da por las mañanas, junto con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, acordaron que iban a cubrir ellos el 100% del costo de los traslados. El apoyo que me instruyó el gobernador del estado, el maestro Alejandro Curarino, cosa a otorgarles a las familias es el acompañamiento y los casos que solicitaron visas de emergencia, que fue por unos días, nada más es el caso de la esposa y el hermano del migrante que tenemos hospitalizado en San Antonio, Texas, que es nada más momentáneo y se tienen que regresar, y pues hubieron otros casos en donde pudimos sacar visas humanitarias. Y respecto a la posible indemnización para las familias de las víctimas, esto fue lo que señaló. Aquí entra el gobierno federal que ya está trabajando con el gobierno de Estados Unidos, y pues sí, debe de haber alguna indemnización. Y es que bueno, fue cuestionada también sobre el tiempo de espera para el traslado de los restos mortorios de los oaxaqueños migrantes. Señaló que se deben de seguir ciertas leyes y reglamentos de dicho país, los protocolos para poder realizar el traslado de los cuerpos. Mira, todo dependía del forense, para que Estados Unidos pues tiene sus propias leyes, su propio reglamento, y se tiene que seguir. Antes de poder realizar cualquier traslado, primero se debe de tener el acta del forense. En el momento de que el forense ya tiene todas las actas, en donde ya tiene el 100% de seguridad, de que estos restos mortorios pertenecen a fulano de tal, es cuando el forense te emite el acta. Y nada más esperaba eso, el forense ya emitió todas las actas de los fallecidos, y a partir de ese momento ya se puede iniciar con los trámites del traslado. Ahorita fue muy rápido porque no intervino una funeraria particular. Cuando interviene una funeraria particular, se debe de sacar el acta de defunción, después el permiso de sanidad, y después ver el espacio dentro de los aviones. En cada avión nada más te permiten trasladar dos restos motorios. Como información adicional, le doy a conocer que durante el 2022, según el reporte de este Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, han muerto 302 migrantes, 7 en su intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, 104 por muerte natural, 35 por muerte natural,